Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Camila Gutiérrez, gerente de mercadeo de Bonor Colombia y estoy feliz de estar acá con ustedes y poder hablar un poco sobre Bonor el día de hoy. Camila, muchísimas gracias por aceptarle nuestra invitación en entrevistas TIT en esta alianza informativa entre Tecnos y Tecnobus. Cuéntanos por favor, bueno, Camila, este año asumiste un reto profesional nuevo al llegar a Bonor Colombia. ¿Cuáles han sido las satisfacciones más importantes que este caminota ha entregado hasta el día de hoy? Creo que es la mejor decisión que he tomado en los últimos tiempos, ya sabes que llevo muchos años trabajando en tecnología y Onor me ha traído un reto inmenso, es la primera vez que estoy empezando una marca, normalmente en mis vidas anteriores siempre había estado ya en una marca posicionada y esta es la primera vez que me toca iniciar en un proceso de posicionar una marca, así que ha sido un reto espectacular, en donde no solo he visto como una compañía empieza a crecer, también he visto como a medida que vamos haciendo cosas, vamos entrando más al corazón de los colombianos, nos van conociendo más, así que ha sido un reto absolutamente espectacular, del cual me siento muy orgullosa y me siento además muy orgullosa del equipo de Bonor Colombia. Sí, y por supuesto siguen creciendo y era muy importante empezar esta entrevista con esa consulta porque bueno, no habíamos tenido la oportunidad de hablar en esta nueva casa, entonces bueno, desde ya te lo dijimos antes, te lo decimos ahora, que sigan los éxitos en tu labor. Y entrando en materia, sabemos que el Honor Magic 5 Lite abrió un camino relevante para la compañía, ¿cómo calificas el impacto que tuvo este modelo en el mercado de celulares en Colombia? Bueno, el Honor, el Magic 5 Lite yo creo que para nosotros fue el celular que nos permitió salir de la caja, creo que eso es lo principal, nos tomamos un riesgo al hablar de la resistencia a la pantalla, y cuando vemos que tenemos un key speed tan fuerte para poder salir a probarlo, no solamente empezamos tímidamente contándole a la gente que podía lanzar o que con una caída, de pronto su pantalla no se iba a romper, sino que empezamos a experimentar pasándole carros encima, bueno, haciendo una cantidad de cosas que hoy en día yo todavía como que me aterro de todo lo que el celular puede resistir, y este se convirtió en una tendencia. Al convertirse en una tendencia nos abrió un camino muy grande en términos de darnos cuenta que la gente hoy en día no solamente está buscando un celular que tenga una buena cámara o que tenga un buen software, sino que está buscando un celular que realmente le resista durante el tiempo, y definitivamente el Honor Magic 5 Lite fue ese celular que rompió hitos y que hoy en día se convierte en el celular más resistente en el mercado. Perfecto, Honor fue patrocinador de uno de los festivales musicales más relevantes de América Latina, el Estereo Picnic 2023. ¿Cómo fue la experiencia de ser aliados de un evento tan grande y cómo este patrocinio contribuyó al posicionamiento de marca en el país? Es un patrocinio espectacular, creo que llegamos en el momento que teníamos que mostrar al Honor Magic 5 Lite, pero sobre todo mostrarnos a nosotros como marca en un espacio en donde la gente realmente está lista para disfrutar. Hicimos una casa muy grande, una casa de experiencia, en donde el Honor Magic 5 Lite fue el protagonista, y la gente realmente cuando entraba a esa casa no tenía idea que se iba a encontrar. Una vez llegaba, veía todas las experiencias puntualmente en la resistencia a la pantalla del Honor Magic 5 Lite, y al salir veías un cambio en el rostro de la gente de poder darse cuenta que existían este tipo de celulares. Adicional, el festival nos permitió no solamente hacer un stand, sino también entregarle a la gente regalos de P.O.P., entonces veías gente en cada uno de los conciertos con la gaurra de Honor, con la chaqueta de Honor. En definitiva, fue algo muy positivo para nosotros, es un festival que llama la atención no solamente de personas de Bogotá, sino a nivel nacional e incluso a nivel regional, y eso nos permitió por supuesto abrir las puertas, así que fue una experiencia espectacular. Y sin duda se disfrutó mucho. Bastante. Muy gratos recuerdos de aquel día. Bastante. Pasemos ahora a los últimos lanzamientos de la compañía. El Honor 90 marcó un hito en el país en cuanto a su ambiciosa campaña de lanzamiento. ¿Cuál ha sido la retroalimentación del mercado sobre el dispositivo, y cuáles fueron los retos más grandes de lanzar una campaña de este nivel en Colombia? Bueno, yo creo que lo más lindo que hoy en día nos pasa, es que la gente llega a un punto de venta preguntando por el Honor 90. Eso quiere decir que cumplimos con el objetivo, y que si bien hicimos una campaña agresiva, en donde nos salimos completamente de lo que la industria está acostumbrada a ver, teníamos un gran reto, principalmente era no solamente entrar a las casas de los colombianos en televisión o digitalmente, sino realmente poder transmitir el porqué el Honor 90 es el teléfono que vale la pena comprar en esta temporada del año. En donde puntualmente, la gente hoy en día llega a preguntar por el teléfono de 200 megapíxeles, o por el teléfono que toma unas fotos increíbles en la noche. Eso quiere decir que hicimos la tarea bastante bien. Y sin duda, fue impresionante todo lo que hicieron y lo que siguen haciendo. Porque pues, al momento de grabar esta entrevista, la campaña sigue vigente y pues, es bastante llamativa. Vamos a cambiar un poquito el escenario por unas novedades que van más allá de los dispositivos, pero que son muy interesantes. Honor cuenta con cuatro tiendas a nivel nacional, una noticia que progresivamente se está dando a conocer por parte de la compañía. ¿Dónde están ubicadas dichas tiendas y cuál es el diferencial de marca que ofrecen en cada punto de venta propio? Bueno, principalmente estamos en Bogotá. La idea es tener un plan de expansión en donde a futuro estaremos no solamente en Bogotá, sino en diferentes ciudades del país. Actualmente tenemos esas cuatro tiendas que son nuestras pequeñas consentidas, en donde estamos en Mall Plaza, en Plaza de las Américas, en Centro Mayor y en Plaza Central. ¿Qué sucede en esas tiendas? ¿O cuál es el interés de nosotros en tener esas tiendas? Lo primero, poder garantizar el servicio a ese Honor Lover. Y cuando me refiero a eso, es que vas a tener un punto en donde puedes llevar tu celular si está presentando algún tipo de falla y demás, e inmediatamente en ese mismo punto te lo van a revisar y te van a hacer cualquier tipo de, digamos que de análisis del celular. Ahí tienes tu celular que va a cumplir con todas las garantías. En caso de que tu celular esté mal o lo que sea, ahí vas a poderlo solucionar. Adicional, ahí vas a empezar a encontrar en exclusiva productos no solamente como celulares, sino también productos de ecosistema. La idea es que ya para enero tengamos todos los productos de ecosistema y que podamos invitarlos a ustedes y a todas las personas que nos están viendo para que prueben toda la innovación y tecnología que estamos listos para traerles. Sin duda van a haber cosas bastante interesantes dentro de pocas semanas. Ahí vienen cosas bien bonitas y vienen cosas que realmente los van a sorprender muchísimo. Eso sí se los puedo asegurar. No, y tu sonrisa revela que son sorpresas muy agradables y nosotros en entrevistas de este vamos a estar muy pendientes de esas novedades. Te lo aseguro. Aprovecho para, aprovecho para invitarlos al Service Day, que va a ser el 14 y 15 de diciembre en las tiendas Honor, en donde si ustedes van, simplemente por ir, por seguirnos en nuestras redes sociales, van a poderle poner este tipo de stickers a sus celulares, que son diseños exclusivos de Honor y van a poderlo poner en cualquier serie X, en cualquier serie de Honor y también en su Magic 5 Lite. Perfecto. Que por cierto, valga la aclaración, estamos grabando esta entrevista con el Honor 90, para que ustedes tengan referencia de ello. Y precisamente hablando del Honor 90, además de este modelo, llegó el Honor 90 Lite. ¿Hacia qué público se dirige este dispositivo y cuáles podrías decir que son sus ventajas competitivas si se compara con dispositivos similares en el mercado? Bueno, el Honor 90 Lite definitivamente es un teléfono para creadores de contenido. Es un teléfono que tiene una cámara de 100 megapíxeles, que también tiene una batería de 4200 watts, con una carga rápida, cosa que nos permite generar contenido todo el tiempo y no estar preocupándonos porque se me va a descargar el celular. Este celular, te digo sin temor a equivocarme, que para un generador de contenido que pronto no tenga la capacidad adquisitiva para llegar al Honor 90 con el Honor 90 Lite, va a estar más que satisfecho. Tiene también todo el tema de multivideo, de videoblog, entonces les va a permitir generar un contenido súper chévere con una cantidad de filtros, con un gran sonido y sobre todo con la seguridad de poder hacer también muy buenos videos. Perfecto. Y por cierto, ¿incluye cargador en caja? Ah, por supuesto. Todos nuestros productos no solamente incluyen cargador, incluyen cable, también incluyen audífonos, incluye también su case protector. Claro, no, es que como se está perdiendo la costumbre de incluirlo, es mejor decir que lo incluye en caja y que Honor, aparte de incluir todos los accesorios en caja y donde la gente no tiene que comprar nada adicional, tiene todos los servicios de Google que van a poder usar el teléfono sin ningún problema con las aplicaciones de siempre. Así es, sin ningún tipo de restricción. Perfecto. Desde tu visión y conocimiento, ¿cómo cierra Honor en 2023 en Colombia? ¿Se cumplen las expectativas que tenían en el país? Se sobrecumplen. Definitivamente estamos sobrecumpliendo. Ahorita acaba de llegar el informe de Canalys en donde somos la marca de celulares con mayor crecimiento en despachos, con un 44% en el Q3. Es decir, que el Q4 nos esperan grandes noticias. Pero más allá de eso, creo que Honor definitivamente ha venido haciendo las cosas con la tranquilidad, seguridad y sobre todo responsabilidad para que nos quedemos como marca, no por un tiempo, sino por mucho tiempo en Colombia, que podamos realmente brindarle a la gente la innovación y tecnología que está esperando de nuestra marca, que podamos brindarles las garantías para que si en algún momento su teléfono presenta alguna falla, pueda tener opciones para ir revisión inmediata y cambio inmediato. Lo que significa que no solamente estamos pensando en qué tanto estamos creciendo, sino cómo estamos creciendo, por qué estamos creciendo de esa manera y cómo realmente le vamos a responder a los colombianos. Eso para nosotros es lo más importante. 2023 cierra muy bien, pero bueno, viene el 2024 retador. Ya nos adelantaste algunas cosas en tiendas, pero cuéntanos para los amantes de la marca y de la tecnología qué viene para Honor el año entrante, qué podemos adelantar. No mucho, no mucho, pero lo que sí les puedo decir. Sí, confirmadísimo, para esos amantes de la serie X vienen unos celulares en donde realmente la gama media se convierte en gama alta. Aquí, independiente a cuál sea el valor del producto, la innovación y la tecnología va a estar en cada uno de los X que van a llegar y eso nos va a permitir poder entrar a muchas más casas de todos estos jóvenes que hoy en día salen por primera vez a comprar un celular y les vamos a dar el celular de sus sueños. Eso ya es una seguridad. Seguimos con la resistencia. No voy a hablar más del producto, no voy a dar. Aquí solamente estoy dando claves en donde realmente vamos a poder nuevamente cambiar un poco el hito del mercado y no solamente hablar de una resistencia en pantalla, sino una resistencia 360, lo veremos más adelante. Y por supuesto vienen muchas sorpresas de las cuales no puedo hablar. ¿Podemos decir que la línea Magic se fortalecerá en el país? Podemos decir con seguridad que el Magic Light va a ser el favorito de Colombia en el 2024. Ahí ya tienen un adelanto exclusivo en entrevistas de IT. Y bueno, Camila, te agradecemos el espacio. Muchísimas gracias no solo por esta entrevista, sino por abrirnos las puertas a Tecnosio, a Tecnoguz, por creer en nosotros y por ser una fiel convencida que nosotros los medios de nicho somos relevantes para ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Definitivamente el crecimiento de Honor no estaría de la forma como está sin el apoyo de todos ustedes, sin el apoyo de los medios, sin el apoyo tuyo, sin el apoyo de Bruce. Así que ustedes siempre son de la casa, siempre bienvenidos y listos para más innovación y tecnología de Honor. Y con esta vista de Bogotá los dejamos. Por supuesto, esperen mucho más en entrevistas de IT.